Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes Adonde fueres si es bueno Haz lo que vieres Mi cafetalera Familia del Dicho ¿Cómo están? Yo soy Alex Padilla Y a mi lado, Jair Romo ¿Cómo estás Jair? Muy bien, ¿y tú mi hermano? Súper bien, alegres caray como debe de ser Siempre con buena vibra Familia del Dicho Y mejor aún con tu nuevo personaje, Max Cuéntanos de Max Pues Max es la maña Es aquel que le da la vuelta a la situación Aquella persona que siempre trata de meter a las personas Donde está él, en el hoyo prácticamente Ok Y bueno, aquí aprendemos algo de no estar en la maña No hay que estar en la maña, el Dicho es mala ¿Pero qué ganaba con enseñar todo ese tipo de cosas? Con ser mala influencia con su mujer también El dinero nos trae locos, mi hermano El dinero nos trae locos y te hace hacer cosas Que te vuelan la cabeza Y cuando te gusta la maña Siempre estás tratando de Porque no sabemos hacer otra cosa Exactamente, dinero y el sazón de la drogadicción Ay bueno, mira No sé si mi personaje sea drogadicto La verdad, creo que más bien se dedica a distribuir Ok Y en eso, pues siempre trata de meter a las personas que están externamente Buscar un cómplice, ¿no? Exactamente Siempre, para así en el momento que puedas hacer Te lavas las manos Siempre recuerda que es más fácil echarle la culpa a los demás Exactamente, familia del Dicho Que no hay que hacerlo, ¿no? Efectivamente Porque hay un problema muy fuerte que es la drogadicción en ese sentido Y ser dealer y meter a las personas en este tipo de cosas malas ¿Qué opinas de la drogadicción? Mira, pues dependiendo... Dependiendo... De las cantidades De las cantidades exactamente, no Mira, la verdad es que uno, sí es malo Pero depende de cómo lo consumas, ¿no? Cada quien tiene el derecho de consumir, hacer de su vida lo que quiera Pero siempre midiéndose Midiéndose, pero también es algo bueno, ¿no? Si podemos evitarlo Ah, bueno, si lo podemos evitar y estar sano 100% Qué mejor estar vivo Sí, porque platicábamos hace un momento que eso te desinhibe, ¿no? Que también te hace hacer cosas malas, no están en tus sentidos, ¿no? Y puede lastimar a las personas que están a tu alrededor Totalmente, siempre Siempre el que estés metido en algo Siempre vas a lastimar Tanto a tu familia como a tus amigos Dependiendo cuánto cariño haya a tu alrededor Exactamente Oye, ¿qué le aconsejarías a la familia del dicho? Amigos, pues no se droguen Recuerden que es malo Y aléjense de las personas malas además Y no sean la mala influencia, ¿no? Y no sean la mala influencia Siempre hay que dar cosas buenas a la familia del dicho Porque todo lo que demos se nos va a retribuir, ¿no? Totalmente Yo tengo esa creencia, pero... Yo también, el karma existe El karma existe Exactamente Hay un mundo que da vueltas, familia del dicho, ¿no? Todo se regresa, ¿no? Todo, totalmente Todo se regresa Entonces siempre hay que obrar bien Porque acuérdate, como dice otro dicho Que obra bien, no adiós Ah, exactamente Como dice el dicho Nos encantan los dichos de familia del dicho Muchísimas gracias, Jair, por estar con nosotros Gracias a ti, mi hermano Gracias por la invitación Es un placer tenerte por acá Y espero que les guste No se pierdan este dicho Y pues disfruten Va a estar muy bueno, familia del dicho Y recuerden, familia Que el amor es el arma más poderosa Aquí en el café más famoso de México ¡Gol!